Sí, ya la hay, tres. Sí, ya la hay, tres. Y que los cumplas, feliz, feliz, que los pueda cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año diez mil y me los sacan a bailar, por favor. Sáquenme a bailar eso. Celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que en tu día te encuentres gustoso. Y tranquila tuve el corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nada perturbe tu mente. Te pondremos suave en la frente, como eres el asunto. Sabes que tu recuerdo ha quedado, la infancia que a ti ya pasó. Y se besa, y besa, y besa que más sabrosa, 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 y besa que más sabrosa. Tus amigos, mariachis y yo. ¡Cambio! ¡Ajá, un abrazo para Juan Fuerte! Con cariño de parte de tus hermanos, hermanos Valentín, vamos a tomar una canción para que cantemos. Vamos a festejar con emoción sus cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que le felicitamos, y que sigan cumpliendo muchas más. Que la vereda no tiene que dar Que de mi parte, nada en la vida le faltará A ver como dice Y que nos cumplan Estos Y que nos cumplan Desemotados Tú sabes, sabes, llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño Que seas el mejor regalo Y el aplauso para Ruber, ¿dónde está? Con cariño a parte de tus hermanos Yo sé bien que estoy afuera Pero en el que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Cariño a... Cariño a... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo No tengo trono ni reina Esa alma Y el aplauso para Ruber Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Cómo dice? Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dio un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero Sin dinero Yo chocóla Y juego de robo Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo Esa alma Y el aplauso para Ruber ¿Dónde está Marta? Los hermanos Se me hacen a la índole Por favor Todos los hermanos Tú eres mi hermano de la alma Realmente el amigo Que en todo camino Por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerda que juntos pasamos Muy duros Y tú no cambiaste por fuertes Que para los vientos Es tu corazón una casa De puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto Y no preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que tú eres mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que Ruber es mi gran amigo Y el aplauso para Ruber Bueno, ahorita el aplauso por favor Ruber, buenas noches ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo la está pasando Robert? Bien, bien Con cariño Y parte de la familia De los hermanos Valentín Mejor dicho ¿Alguna canción que le gustaría escuchar? Don Robert ¿Qué canción le gustaría De Vicente, Juan Gabriel José Alfredo? Te lo pido por favor Para siempre Mi querido viejo Cuando quería ser grande ¿Cuál le gustaría Don Robert? Cuéntanos Para siempre Por el amor a mi madre Un millón de primaveras Por un puño de tierra Puño de tierra Claro que sí Suena bonito maestro Un puño de tierra Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren Que se nos digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un juego Yo tomo cuando yo quiera Miendo soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es gorda En fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Al quedarme Justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomás el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme No voy a llevarme ¿Cómo es? No más un puño de tierra Es un recuerdo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Y hay que darle Y hay que darle Gusto al gusto La vida Todo se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme ¿Qué se lleva? No más un puño de tierra Y el aplauso ahorita para el caballero Claro que sí ¿Qué es? No me gustaría escuchar Es una lucha Es una lucha Es una lucha Es una lucha Porque te aleja mucho Y al patas blancas De Antonio Aguilar Caballo y patas blancas También, claro que sí A caballo de guerras blancas Con herraduras de acero Y vas a brincar las trancas Antes que salgan los ceros Y vas a llevar en bancas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero La gente por donde viene Ya sabe que soy matrero Y yo que me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlo saberizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Y ese aplauso bonito Para que sea tu planero Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo que me estoy quemando Y verlos agonizando Y verlos agonizando Y verlos agonizando Lo traigo aquí en los caballeros Y el aplauso bonito Para el caballero Claro que sí Mi hermano ¿Cómo se sintió? Es con cariño De parte de sus hermanos Valentín ¿Sí, sí? ¿Está bien así? Claro que sí Relájese No se preocupe Con todo el amor del mundo Para usted De parte de su familia De parte de sus hermanos Nos queda una canción Para despedirnos ¿Cuál sería? Mi hermano y yo No sabe quién es Pero eso es Vallenato Mira Mariachi Si no con gusto El soltero feliz Eso sí se las puedo cantar Y la palma 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 Gracias Lamento Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más largos de esta aventura Perdiste el año Arriba la mano ¿Cómo dice? Yo solo Digo el momento Tengo conmigo Contigo más diferente No es la excepción ¿Cómo dice? No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso No soy un agraverso Y de paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperamos de mí Porque yo no te muestro Tú dices Que levante la mano Esotero El que duerme como una Y despierta como otra El que llega a su casa A la hora que quiere A la hora que quiere A que no lo regaña A que no lo regaña El que no da el remeso No se muere El que toma el pesquito El que toma el pesquito El que toma el pesquito Que levante la mano Que levante la mano El soltero feliz Y un desgraciado Y un desgraciado Que levante la mano El soltero feliz El que duerme como una Y despierta como otra El que llega a su casa A la hora que quiere A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no lo regaña Al que no lo regaña Al que no le revisa Ni al segurar Y al que toma el pesquito El que toma el pesquito El que toma el pesquito Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Arriba 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 El soltero feliz Y el aplauso Grito Para el que Que me dio este año Feliz noche Bendiciones